La expresión Hay Vida es auténtica de la sierra y es por ello que este disco tiene ese título ya que simboliza el empuje, esfuerzo, sufrimiento y felicidad. Lo que queremos hacer con esta nueva producción es cultivar amor por el quechua y nuestra identidad. Porque el dar alegría trae alegría. Mi segunda producción Hay Vida es fruto de los diferentes viajes que he realizado por la Sierra del Perú. Tras una investigación que ha tomado muchos años, he armado este proyecto junto a ustedes, el cual no tiene precedentes. La comunidad andina me ha adoptado como hijo suyo, lo cual me ha ayudado a transmitir y a llevar a los nuevos horizontes, como Brasil, Rusia, Francia, Estados Unidos, Japón. Pero aún hay mucho que recorrer. La música nos ayuda a sentirnos más unidos como sociedad, orgullosos y a reconocer de dónde venimos, así como nuestro idioma materno, el quechua. Te invito a ser parte de la Ola Hay Vida, para juntos llevar alegría al mundo entero.